Abra cadabra Bainando las palomitas con esto, con esto bueno La reina de mi navaja, lo tanto hoy es suceso Se peina con mi navaja y el truco se lo comienzo Se peina con mi navaja y el truco se lo comienzo Abra cadabra Ahora mi amor me parece una palabra Abra cadabra La que no me va a la puerta me abra Abra cadabra Ahora mi amor me parece una palabra Abra cadabra La que no me va a la puerta me abra Se peina con mi navaja y el truco se lo comienzo Se peina con mi navaja y el truco se lo comienzo Abra cadabra Y a mi boca parece una palabra Abra cadabra La que no me va a la puerta me abra Abra cadabra Y a mi boca parece una palabra Abra cadabra Abra cadabra La que no me va a la puerta me abra Abra cadabra Oye Y esta noche Completamente en vivo No le suena No le suena Tu lo sabes Multitud Abra cadabra Abra cadabra Mi nombre es tu pensamiento Abra cadabra Corriendo tu pasado Abra cadabra En tus redes me estoy teniendo Abra cadabra Yo me voy a la puerta me abro Abra cadabra 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 Oye Que vale fuera Tu lo sabes Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra La reina de mi Navarra 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 La reina de mi Navarra